Esto es lo que dice el asesor, este señor, ¿no? Nosotros acá nadie tiene nada que ver. ¿Cómo le va Guisardi? Mañanas campestres perfumadas de azar, un gorrión se escapa de tu voz y en el río la cara de los dos. ¿Qué tal Guisardi? ¿Qué tema que compuso mi amigo Santa Olalla, no? Yo era fanático de él. Y cada día que amanece así, me acuerdo de aquellos años, cuando íbamos a Hicho Cruz, al diquecito, en Carlos Paz. Bueno, Guisardi, un amanecer romántico he tenido hoy. Hablando de románticos, los que se pusieron románticos son los muchachos del Frente Cívico. Después de la participación de Luisito, que se hizo viral, dicen que les hizo acordar al líder de los viejos tiempos. Mi amigo Tijera Rota, que se la pasa en el partido, me decía, si yo hubiese sido Luisito y para hacer más creíble la intervención, me hubiera parado y golpeándome el pecho, le decía con voz firme a la Presidenta, descuénteme a mí y ahora ya el 50%. Porque yo predico con el ejemplo. Pero se olvidó de esa parte, Luis. Según los allegados al Frente, esto suena como una declaración de guerra hacia adentro de la coalición para plantar bandera y decir, ojo, no me quieran comer lugares, que aquí estamos. Luis, senador, me dijo Tijera Rota. Bueno, muy bien. Sí, ganó mucho espacio ayer en los medios juez, con su alocución encendida, interesante. Bueno. Sabe, yo se lo conté, que el cuartetero Cheto, ¿vio que hay un cuartetero que le dicen Cheto porque tiene guita? El nuevo intento de los cuarteteros. Este joven emprendedor, que ama las luces, estaba grabando esta semana en el estudio teatro un nuevo video para emitirlo por YouTube. ¿Qué pasó en la puerta del teatro mientras el Cheto grababa? Se encontraron en la puerta dos empresarios del sector que venían a charlar con el nuevo cantante. Chispazos, centellas, relámpagos, un choque que dio, dio que hablar. La flaca, mi querida amiga, cuartetera al mango, la flaca Sandalia, amiga de años, me dijo... ¿Sandalia? Los... ¿Sandalia? Los empresarios se pelean por representar al Cheto. Según mi querida, la flaca Sandalia, que será petiza, pero no tonta, dice... Mire, estos dos vienen acá, no creo que lo hagan por lo bien que canta. No sé yo, canta vos. Sin vergüenza. ¿Por qué te reís así, vaca? ¿Qué sabes? No, porque me sigue. No me lo imagino a Sandalia. No me lo imagino. Dice yo una peticita. Bueno, bueno, esto hasta ahí, dice, no me los imagino que vengan por lo bien que canta. No sé. Espero que no se enoje mi amigo Inigo Viaini, creador de los medios de información empresaria y de negocios más importantes del interior, pero tengo yo una información, seguramente la tiene él, que me mandaron anoche y la tengo que decir porque son amigos míos. Inclusive un amigo mío trabaja ahí y a mí también me gustaría trabajar ahí. La empresa Lawson se fusiona con Millennium Group para trabajar desde Miami hacia todo el continente. ¡Veo! Por fin, Guisardi, alguien que deja la función pública vuelve a su negocio privado. Muy bien, por fin, esto es bueno, es alentador. Lo voy a llamar Guisardi de Lawson para ver si tiene un puestito de portero, aunque sea. Anote que le dieron el alta a Tristán. ¿Sabía usted que Tristán estaba haciendo su rehabilitación en Córdoba y aquí le dio COVID? Fue atendido en el San Roque, por supuesto lo atendieron re bien como a todos, le dieron el alta y Tristán ya vuelve a su rehabilitación en Villa Allende y hay un problema en el medio. La obra social de actores parece ser que no le reconoce nada y hay un litigio ahí. No sé cuál de las dos partes tiene razón, pero hay un litigio. La Plaza de los Niños ahora tiene padrino. El gremio del comercio con Chacón a la cabeza será a cargo de este espacio muy lindo que está ahí en pleno centro de una plaza divina. Este tema puede traer cola porque algunos mal pensados piensan que esto de los padrinazgos puede traer escondido para otras plazas alguna especie de privatización disfrazada. Pero este es el pensamiento de los mal pensados como yo, Guisardi. Qué sorpresa me llevé ayer, amigo Guisardi, porque llegué a la cancha de fútbol de Monseñor Pablo Cabrera, lo llevé a mi nietito ahí para que haga un picadito. Es abuelo. Cuando entro al coqueto emprendimiento veo una cara conocida en las oficinas, lo miro y le pregunto, disculpe, ¿usted es el señor que canta con el lagarto en la tele? Me mira, me clava la mirada y me dice, señor, yo soy el que canta, el otro mueve la boca. O sea, vos mueves la boca. ¿Qué es la ley? ¿El líquido? ¿Sabe quién estaba atendiendo y controlando todo como buen empresario? El negro Wally. Le aclaro que elabora porque un ratito ahí y después se va porque están terminando y dicen que muy bueno va a quedar el nuevo disco de Sabroso. Ah, bueno. Muy bien. Felicidades. Y Sardi se suspendió el básquet. Supongo que ya habrán dado la información. Yo le quiero aclarar esto. Fracaso total de los porteños y su protocolo para el básquet. Se lo anticipé. Vinieron aquí a hacer la rosca. Se llevaron la burbuja aprovechando que no podía intervenir en las discusiones el presidente de la agencia porque estaba con COVID. Unos chantas totales no pudieron controlar nada en esa burbuja trucha que hicieron en Buenos Aires. Otra, no sé. Y Sardi lo dejo con un saludo muy especial y todo lo de siempre. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, gracias. Hasta luego, señor. Saludos a Andarias. Saludos a Andarias.